Y aunque ya no pienso detenerme Y aunque vas a tener que esconderte No pienso ser tu disfraz Y al final quisiera preguntarte ¿Dónde vas? Si puedo acompañarte del modo en que prefieras Prefiero la verdad Prefiero la verdad Si el brillo en tu sonrisa me empuja hacia la sombra Prefiero la verdad Prefiero la verdad Y si el eco de tu aplauso me empuja hacia la sombra Y aunque ya no pienso detenerme Y aunque vas a tener que esconderte No pienso ser tu disfraz Y al final quisiera preguntarte ¿Dónde vas? Si puedo acompañarte del modo en que prefieras 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 Prefiero la verdad Prefiero la verdad Si el brillo en tu sonrisa me empuja hacia la sombra Prefiero la verdad Prefiero la verdad Si el eco de tu aplauso me empuja hacia la sombra Si el eco de tu aplauso me empuja hacia la sombra Si el eco de tu aplauso me empuja hacia la sombra